El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando... Aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos los que están ahí ya frente a la pantalla para conectarse con nosotros en otro paso a paso más. Padres, cuidadores, educadores, tíos, tías, abuelos, sobrinos, todos, todos, vecinos, todos los que se unen a nuestro paseo de la paternidad. Bienvenidos hoy. Moni, ¿qué más? Hola, Leito, hola a todos. Gracias por estar nuevamente ahí. Aquí, así estén por allá muy lejos, cada uno en sus casas se siente la buena energía que todos los días nos mandan cuando prenden el televisor y se conectan con paso a paso. Además, porque esta vez es un tema muy conveniente, muy incluyente, muy inclusive para todas las familias que nos ven, que cada vez reclaman más espacios en la ciudad para salir a disfrutar con los hijos, planes para programarse los fines de semana, que sean buenos, bonitos y baratos. Y pues este fin de semana nuestro Canal Parque, Gabriel García Márquez Telemedellín, tendrá uno de esos eventos que le hace a decir a uno una ciudad que piensa en los niños, que piensa en la familia, que piensa en generar espacios llenos de experiencias para que puedan salir todos juntos a disfrutar. Que no sea esa difícil tarea de decidir qué hacemos, es que a este le gusta, pero a este no, ¿no? Aquí va a haber para todos los gustos y aquí estamos para contarles de qué es eso. Eso me gusta, que es para todos los gustos y para todas las edades, porque muchas veces pensamos en programas de familia que terminan siendo realmente para los niños, para que los niños disfruten y los papás cuiden de los niños, o los abuelos, nosotros no. No, esta feria que habrá, este festival que tendremos en el Canal Parque este próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9, 10 de la noche, está diseñado precisamente para darle gusto a todos, desde la programación musical, artística, desde los contenidos, porque no solamente serán espectáculos en tarima, sino que habrá charlas muy interesantes para todos los gustos, que ya les vamos a ir contando en el transcurso del programa de qué se trata y de una vez les advierto, para que estén muy atentos, ¿ustedes se acuerdan de un número telefónico que es el 268-6033? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Han llamado a ese número? Pues ténganlo en cuenta porque hoy pueden tener boletas, entradas para entrar a ese festival, 268-6033. Nuestra misión hoy con este programa es motivarte a que te vengas este fin de semana y disfrutes de toda la programación que hay en el Canal Parque. Hoy tenemos muchos invitados, mucho por hacer, mucho por desarrollar, así que Leo, le propongo que rápidamente nos vamos con ellos para que desarrollemos el tema y no perdamos hoy muchos minutos valiosos para poder contarles de qué se trata. Aquí están los primeros expertos hoy en nuestro programa. Nuestras expertas llegan a paso a paso, están con nosotros Laura Mejía. Laura, bienvenida. ¿Cómo vas? Y Carolina Londoño, fundadoras de Motivarte, este festival del que estamos hablando. Bienvenidas, ¿cómo va todo? Bien, ¿le ve usted, Moni? Muchas gracias. Bienvenidas, gracias por estar acá, pero sobre todo gracias por este tipo de actividades. Sé lo que ello implica realizarlo, promoverlo, craneárselo, organizarlo, convocar... Bueno, mejor dicho... Es otro hijo, Moni. De ahí para allá ustedes saben más que yo, pero Motivarte será un hecho y será en nuestro espacio, en nuestro canal, al que siempre hemos dicho sean todos muy bienvenidos, especialmente cuando estos eventos convocan a toda la familia. ¿Qué es Motivarte? ¿Qué va a pasar aquí? Motivarte es la nueva apuesta por el arte, la cultura, la música y el emprendimiento de la ciudad. Queremos apoyar a los artistas y a los emprendedores de Medellín, que se quieran quedar a vivir acá, que no busquen, como decía, apoyo o reconocimiento fuera de la ciudad o incluso fuera del país. Es un espacio para toda la familia, como decían ustedes al iniciar el programa. ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo está pensado? ¿Cuándo arranca? Empieza el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a tener una programación muy enfocada en familias, niños, durante las horas de la mañana. Ya por la tarde-noche se va volviendo un poco más de bandas musicales, pero que aún así son también aptas para los niños. Vamos a tener clases abiertas de iniciación musical, donde vienen con los niños y pueden ellos estar en la clase. Vamos a tener obras de teatro, clowns. Ampliamos toda la oferta de tal forma que nosotros, digamos, estamos considerando todas esas nuevas tendencias y talentos que hay en nuestra ciudad. O sea, aquí no más o menos se pueden ir a desayunar, almorzar y comer aquí en el canal parque. Literalmente, porque tenemos también food trucks de distintos tipos de comida. Food trucks, así que eso suena súper caché. Eso suena súper pronto. Nada, son esos camioncitos que venden comida chatarra, deliciosa. ¿A mí me hace de cuenta? Pero también es con comida, deliciosa. Un food truck, chatarra, suena muy extraño. Por un poquito de estatus a motivarte, creo que se lo merece, lo amerita. Pues el estatus de motivarte va entonces de cuenta de los food trucks, los que van a poder encontrar, diferente oferta gastronómica también para todos los gustos, que motiva la creación de motivarte. ¿Cómo empezó esta idea? Hace aproximadamente, creo yo, ya dos años, tres años más o menos, empezamos como con esta idea de, bueno, hacen falta espacios de cultura y de arte, que aunque la ciudad ha progresado mucho y ya se han ido abriendo distintos eventos y momentos dentro de la ciudad, todavía falta, y además, qué bueno, que sean muchísimos, porque en realidad hay demasiada oferta por cubrir. Entonces, en realidad no es como que, ay, ya hicimos unos, paremos acá. No, la idea es que sean más y más cada vez, que bueno, que ahora está viniendo el Circo del Sol, que en este momento está Disney On Ice, pero acá en la ciudad tenemos mucho talento, muchísimo de artistas y emprendedores que vale realmente la pena apoyar. Entonces, teníamos esta idea, pero nos daba un poquito de susto, debemos admitirlo, porque igual es un evento grande que abarca muchísimas cosas, estamos cumpliendo más o menos el día 100 sin dormir con toda esta planeación, pero este año dijimos como, bueno, no más, es ya o nunca, tomamos como esa iniciativa. Desde un principio tuvimos muchísimo apoyo de los artistas, de las academias, de los emprendedores que queríamos que hicieran parte de esta primera edición y ellos digamos que también fueron como ese empujoncito a tirarnos literalmente al agua y hacer realidad lo que ya va a pasar, pasado mañana, que es motivarte. ¿Cómo fue la búsqueda de esos emprendedores? ¿La selección cómo se hizo? ¿Cuántos más o menos estarán participando y bajo qué enfoques, ofertas, perfiles? Bueno, en motivarte lo que nosotros queremos garantizar es que no vayan a ver muchas marcas que compitan entre sí ofreciendo los mismos servicios y productos. Hicimos un llamado a través de las redes sociales, contando del evento, a través de grupos de WhatsApp y de Facebook, donde hay muchas mujeres emprendedoras también. Entonces ya empezamos una convocatoria y siempre es como listo, pero ¿tú qué vas a tener para garantizar en serio como esa sana competencia dentro del lugar? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Y qué tal lo tomaron? O sea, ¿se acogieron fácil a la propuesta? ¿Les parece también chévere que se abran estos espacios? ¿Y ustedes qué criterios utilizaron para la selección? Pues en realidad fue una aceptación bastante grande, sorprendente en realidad. La tristeza no poderlos tener a todos, pero en realidad queríamos probar un solo día en esta primera edición y a partir de ahí ya ver la posibilidad de tener dos y poder tener una oferta mucho más amplia. Queríamos tener, como les decía Carolina al inicio, las diferentes expresiones de arte que hay en la ciudad. Entonces no solamente teatro, sino que tenemos música de diferentes estilos, tenemos indie, tenemos rock, tenemos chiquis de diferentes academias que se van a estar presentando, tenemos baile, charlas también, como les decíamos en un inicio, son unas charlas tipo TED muy cortas, pero puntuales, de temas de emprendedores muy tesos y reconocidos. Eso me llama la atención porque estoy aquí y quienes quieran investigar en Instagram, está Motivarte Medellín y veo eso, hay conferencias, hay presentaciones artísticas, clases abiertas y me llama la atención, por ejemplo, una conferencia que dice El Showbiz y la industria por Catalina Solórzano y Lali Solórzano. ¿A quién está dirigida, por ejemplo, este tipo de charlas? Este tipo de charlas están dirigidas más que todo a los que quieren ser artistas o a los que ya son, que de pronto han tenido dificultades u obstáculos que atravesar en la ciudad. Ellas son dos hermanas que tienen mucha experiencia, sobre todo por fuera, han estudiado en Nueva York y han trabajado con artistas como Carlos Vives y otros a nivel internacional. Son productoras de teatro, tienen como su propia empresa dirigida a la producción de teatro. Entonces, ellos van a contarles cómo ha sido su experiencia, cómo lo tienen que manejar, cómo es acá dentro del país y por fuera. Entonces, en realidad, está dirigido también a los padres que se interesan o que pronto sienten ese susto cuando los hijos dicen, no, yo quiero ser artista. Que digamos que todavía hay como ese estereotipo en muchas familias que son un poco más tradicionales. ¿A Leo le pasó? Sí. ¿Le pasó? Te quedó faltando esta charlita. Qué bueno que vas a venir. Pero siempre es interesante conocer este tipo de cosas. Me estaba preguntando, porque veo que la charla es a las 11 y 40 de la mañana. ¿Es necesaria una inscripción previa para ingresar a la charla? ¿Simplemente llegar, estar ahí y anunciarán? Todos son bienvenidos con el costo de la entrada, que en realidad es un valor simbólico porque vale 5 mil pesos. Pueden ingresar a todas las actividades, a las distintas presentaciones que hay, a las charlas, no se tienen que inscribir. Ahí todos nos vamos a acomodar en el parque. Así que, como él también está, por ejemplo, Felipe Agudelo, que es un experto en marketing y fundador de un libro muy chévere que acaba de sacar, que se llama The Wow Book. O sea, son temas muy relevantes que le sirven a todos, son enfocados a muchos públicos y que en realidad son muy interesantes. Vamos a ir a la línea, 268-6033. Ahí está Marcela con nosotros, mamá de Sofía. Marcela, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué edad tiene Sofía, Marcela? Tiene tres años. Tres años, perfecto. Bueno, ¿te vas a programar para venir a motivarte este sábado? Estás motivada. Estás motivada, o necesitamos motivarte más. Porque tenemos dentro de los que participes unas entradas que vamos a rifar al final del programa. No, pues créanme que Sofía es la suficiente motivación para asistir al evento, porque le encanta el baile, el canto. Entonces, sí quisiera llevarle al evento. También quería preguntarle para los niños pequeños qué actividades van a hacer. ¿Cuántos años nos dijiste que tenía Sofía? Tres. Pues lo primero es que el evento inicia con una clase de introducción musical para niños de dos años a cinco años. Esa clase la da una academia muy chévere, se llama Solo Rock. Es una clase abierta al público, donde ellos van a interactuar y van a recibir como las herramientas importantes en el mundo de la música. Vamos a tener dos proveedores muy chéveres que ahorita vas a ver acá en el programa, que van a tener actividades distintas durante todo el día. Las presentaciones que hay son muy abiertas a toda la familia. Hay una obra de teatro, dos obras de teatro muy chéveres que son totalmente aptas para niños pequeños. En realidad la programación toda es para toda la familia. Así que acá te vamos a estar esperando. Ay, bueno, muchísimas gracias y también feliz de poderme comunicar con Paso a Paso. Es una tarea muy dura realmente. No, Marcela, pero se logró, se logró. Gracias por insistir. No es con la duda, será tarea dura comunicarse con Paso a Paso, tarea dura la que aquí promovemos de educar a los hijos. No, no, comunicarse con Paso a Paso. Sabemos que a veces es complicado, pero bueno, ya sabes, Marcela, que a Sofía yo creo que hay que empacarle otra pintica de ropa para el sábado, porque va a estar larga la actividad. Bueno, y también pues pijama, porque aquí quedan listos ya. Están dormidos en lo que se devuelvan, en el carro, en el taxi, en el bus, en el metro, en lo que se vengan. Que lleguen listos, con dientes, sin lavar un día no pasa nada. Van a descansar mucho. Aquí va a llamar la sociedad colombiana de ontología. Pero un día no pasa nada. Bueno, y vos has oído hablar de Vietza. Vietza es una solista que hay, pues de hecho, sí, es una solista que tiene una banda que la acompaña bastante interesante, tiene una propuesta muy novedosa, es indie pop, es muy chévere, en realidad está pegando mucho ahora. ¿Es de Medellín? Es de Medellín. Se debería llamar así, indie pop. ¿Quién viene? ¿Cómo te parecen esos términos que estoy utilizando para motivarte? Putra, sí, indie pop. En realidad esto nos ha servido bastante porque uno se tiene que instruir en realidad de mucho arte y cultura. Y aprovecho... Lo que me alegra es darme cuenta que los 100 días todavía no han hecho estragos cerebrales. Vamos, estamos disimulando. Me estoy esforzada, estamos disimulando. Porque no se note mucho, pero sí, en realidad, no solo lo de Vietza, sino de todas las propuestas que tenemos, en realidad sirven muchísimo para el desarrollo de los niños. ¿Quiénes apoyan estos espacios particularmente? El de motivarte. ¿Quiénes se la han jugado todas por apuestas como esta en la ciudad para los niños, para la familia en general? Pues el primero del canal fue, digamos, la primera empresa, por decir, entidad que confió en el evento cuando les contábamos hace dos meses, dos meses y medio aproximadamente la edad que teníamos. Tenemos también empresas, pues distintas empresas públicas y privadas que se han unido al evento. Tenemos Alpino, que es una de las que ya casi les va a contar de unas actividades. Paquitas, recreación, los diferentes medios de comunicación, en realidad, han sido fundamentales para todo este evento que se va a llevar a cabo. Tenemos muchísimo la Alcaldía de Medellín, también nos está apoyando con distintas opciones de difusión, de soporte. Estuvieron con nosotros en el lanzamiento contando cómo apoyan a los emprendedores y a los artistas. En realidad, ha sido sorprendente. No ha sido fácil, pues porque de verdad es la primera apuesta, entonces hay que creerle. Pero los medios de comunicación han sido, de verdad, como les decía, aliados fundamentales en la difusión de este evento y el apoyo que nos han dado ha sido muy, muy, muy fuerte. Pues ha de ser, pues como por el gran objetivo del evento, de verdad, que piensa en la familia, en espacios que se adapten como a todos los gustos y a todas las necesidades, pues 5 mil pesos realmente es un aporte voluntario para poder ingresar a una oferta como lo que vamos a encontrar acá en el canal. En realidad queremos contar cuál fue la razón por la que pusimos ese valor, porque en un inicio no pensábamos curar absolutamente nada, pero digamos que uno de los objetivos de motivarte también es educar al público sobre la importancia que tiene el arte en la cultura de una sociedad. Ah, porque en Medellín sí queremos todo gratis. Entonces, si yo estoy haciendo un evento para apoyar a los artistas y a los emprendedores, no tiene ningún, o sea, no tiene ningún sentido que yo haga un evento gratuito, totalmente gratuito, porque es que ellos han estudiado, se preparan todo el tiempo, nos dejan por lo alto. El verdadero aporte voluntario es tener la conciencia de que hay que pagar por un trabajo. Entonces, ese también es otro de los objetivos, educar a la gente de que el arte y la cultura valen, así pues... Porque además cuando eso es con boleta gratuita, uno llega al evento y el artista lo banderea. Hay gente que hace eso, muy feo, muy feo, muy feo. Te están moleteando el agua y decir que a mí no me llegó boleta. Muy feo, muy feo. Es muy feo, eso es muy feo. Pero sí es darles ese apoyo también, porque se preparan durante mucho tiempo y esa es su profesión. Total. O sea, así como muchos son administradores, son economistas, son abogados, ellos son artistas y el arte en realidad hace muchísimo por la ciudad. Todo el estudio y el trabajo que hay detrás de cualquier puesta en escena es una cosa impresionante. Preguntan, cuando son estos eventos familiares, ¿se puede venir con mascotas? Claro que sí, somos pet friendly totalmente. Estamos aquí esperando que lleguen todos con la familia y el perrito que hace parte de la familia. Ustedes van a tener que dar una de esas charlas tipo TED con estos términos de que pet friendly, que food truck, que tu guapo. Es que ahí yo te digo, hay que darle por favor el estatus que merece el evento. En estos días a un restaurante y el señor que me estaba parqueando, pues de vestido, con su traje, de su empresa, de seguridad. Señor, este lugar es pet friendly. Deme dos, deme dos. Que sí, puedo bajar a los perros. Pero sí, pues vale la pena también educar al público en ese sentido. Estos términos están siendo cada vez más frecuentes. Es que este evento es para educar en muchos aspectos. Muchas gracias, ya nos contaron qué es. Gracias a ustedes. Los 100 días que llevan sin dormir. Muchas gracias por el esfuerzo, pero tenemos que despedirlos porque, como ya sabemos qué es, queremos conocer de primera mano qué es lo que va a haber, cómo se va a desarrollar, qué nos van a ofrecer y eso lo haremos después del corte, don Leo. Así es, bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Esta invitación sigue la línea abierta a 268-6033 y ya volvemos con nuestro Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro Paso a Paso, hablando de ese Motivarte que tendremos este próximo sábado en el Canal Parque de Telemedellín y ya tenemos invitados con nosotros. De Alpino viene Ana María Vega. Ana María, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Leo? Mucho gusto, yo vengo. Alpino es una de las marcas que se vinculan a este festival y están con nosotros también de Paquitas Recreación, Daniela Gudelo y Juan Pablo Urguín. Daniela, Juan Pablo, bienvenidos. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenidos ustedes. Bienvenidos. ¿Ustedes también llevan 100 días sin dormir o apenas van a empezar? Llevamos como 45 que nos avisaron. Ya casi, ya casi. ¿Qué es Alpino? Bueno, Alpino te cuento, Alpino es una marca española, es líder en España, la distribuimos aquí exclusivamente, es una marca diseñada para niños, es una marca diseñada por pedagogos, no tienen gluten, son sin tóxicos, antialérgenos, no manchan. ¿Pero son qué, son qué? Ah, mira, son témperas. ¿Eso es para comer o para hacer material? Témperas, de embargo, es que para ir para comer, es más proca, témperas para comer. Témperas, colores, tenemos colores borrables, de todo, hay de todo, es una nota. Alpino que rima con Dino, vea, ya vio qué tiene detrás. Aquí estoy un poco apabullada. No, o sea, bien. ¿Dino va a estar en la feria? Por supuesto, Dino junto a otros personajes de la película Aladín, que es un show que estamos estrenando nosotros dentro de nuestra empresa, nos van a estar acompañando. Tenemos pues una variedad de temáticas. ¿A Bú? ¿Va a estar a Bú? No, A Bú, no nos puedo acompañar, él se tuvo que quedar en la grava. A Bú, quedó aburrida con la noticia. No va a estar. Ya no hay. No, pero están los personajes de Aladín. Va a estar Aladín y la princesa Jasmine. Que son como de los dos personajes principales. Estamos como promocionando nuestro show de Aladín, que sacamos hace unas semanitas. Entonces, ellos van a tener la oportunidad, los niños, el público, los papás, todos, de disfrutar de una canción, la canción principal de la película. La cual va a estar a cargo de Aladín y Jasmine. ¿Cuál es de toda la canción? Tengo que saltar. Un mundo ideal. Ah, un mundo ideal. Ah, sí. Ah, con esa canción me casé yo. Sí. En esa entré. A ver, María. Sí, sí. Ahí les dejo pues el... ¿Y todavía viene un mundo ideal o ya canta la casa en el aire? Yo entré como Jasmine y ya voy en Jasmine. A ver, María. Pero hoy todos los días le sacan el genio. No. Todos los días, sí, señor. Oye, Moni, eso está tan chévere, tan provocativo. Eso es una verdadera nota. Ya, píste la de España. Alpino, ¿qué va a estar haciendo aquí en la feria? Listo. Alpino se une a este evento porque en realidad queremos motivar a la gente al arte y más que todo a los niños, que es a lo que apuntamos. Queremos desarrollar habilidades psicomotrices. Queremos que se sientan parte de que son capaces de elaborar cosas súper chéveres. Yo voy a tener que venir a desarrollar mis habilidades. Por ejemplo, los adultos que no pintan en las líneas porque niños no los pusieron a pintar. No, pero es que con eso está muy duro. Yo iba a preguntar, por lo mismo, ¿esto tiene un sacapunta? ¿Cómo se llama esto? Esos son temperas en barras. Porque es como una carayola, pero no hay que hacerle tan duro. En una barrita. En el evento queremos, vamos a traer pintacaritas, tenemos maquillaje en barra, maquillaje líquido. Vamos a tener mucha variedad de manualidades. Aquí les trajimos algunas que como están tan de moda los superhéroes. Yo tengo una de Batman, aunque con la punta, no sé, vamos a ver si me queda, si llega y quiera Spiderman, aunque sea. Tenemos también este tipo de cosas que son plastilinas con moldes. Vamos a tener allá la venta de los productos. O sea, que el papá que se antoje, de una lo puede adquirir. Esos son súper chéveres. Y ojalá les guste bastante la actividad que vamos a hacer, porque queremos integrar a la ciudad y queremos que la marca esté como líder también de estas activaciones. Este es el producto estrella de la marca. Ese producto es súper estrella. Estas plastilinas de alpino también, pero tenemos colores borrables, lápices, de toda la categoría escolar, tijeras. Vamos a traer toda nuestra categoría. Bueno, recuerden que la feria Motivarte está obsequiando unas entradas para este sábado. Lo único que tienen que hacer es llamar, inscribirse. Al final hacemos el sorteo para que se vengan a disfrutar en familia de todo esto que va a pasar en el canal Parque Leo y yo ya nos adelantamos. Adelantamos a todas las actividades y pintar con esto es adictivo. Sí, eso no puede estar. Uno como que no puede parar. Dino. Bien. Dino no tiene micrófono. Ah, hasta los animales no hablan. Dinosaurios rujen. ¿Qué es Poquita? ¿Qué es Poquita? ¿Qué es Poquita Recreaciones? Poquita Recreaciones es una empresa que ya cuenta con 20 años de experiencia dentro de nuestro mercado laboral. Nacimos bajo la idea de llevar diversión a la fiesta de los chicos, de aparte de eso motivarlos en sus cumpleaños. Un cumpleaños para un niño es algo mágico, le ayuda a desarrollar su autoestima, lo ayuda a sociabilizar porque invita a todos sus amiguitos. Entonces queremos hacer de los cumpleaños, fiestas empresariales, momentos que sean mágicos para todo el mundo, que no solo el niño principal, sino que él y todos sus amiguitos e incluso hasta los adultos lo puedan disfrutar. El niño fortalece su autoestima y el papá debilita su bolsito. Debilita y debita su bolsito. Los cumpleaños, sí. No, pero eso está muy chévere. ¿Qué actividades podrán encontrar la gente este sábado en el stand de ustedes? Listo, nosotros tenemos distintos tipos de actividades. Tenemos unas que son totalmente libres, como una súper piscina de pelotas gigante, con peloticas de muchos colores. Vamos a tener unos juegos de destreza para que los chicos puedan desarrollar también cómodos sus actividades. Tenemos también unas actividades donde los papitos van a poder llevar a los niños, por ejemplo, para pintar. Entonces vamos a tener dibujos de todas las temáticas para que los niños puedan pintar. Esos van a tener como un costo adicional, un incentivo que los papás van a dar a nuestra empresa para que los niños puedan disfrutar de esas actividades. Entonces van a tener para pintar, vamos a tener un inflable que va a cumplir a la vez su misión, de piscina de pelotas también. Entonces eso es muy llamativo para los niños porque a ellos les encanta. Vamos a tener pintar, caritas también, maquillaje postartístico para los niños. Entonces la idea es que los papás y no solo los niños se diviertan en esas actividades. Los papás se pueden sentar, por ejemplo, vamos a tener una actividad muy, muy chévere que ayuda mucho a la estimulación de los niños, que es como un arenero. Es una playita, entonces vamos a tener palitas, baldecitos, rastrillos y es una actividad que a los niños les encanta. Entonces los papitos se pueden sentar con los niños ahí a jugar. Ustedes han tenido durante todo el festival, desde la mañana hasta la noche. Exactamente, durante todo el día, con diferentes actividades, con lo que le contábamos ahorita del show de Aladino, pues como el abre bocas del show que estamos manejando. También nos va a estar acompañando Dino allí para que los chicos se tomen fotos con él, con los personajes de Aladino. Vamos a hacer actividades aquí, ¿cierto? Sí, nos trajeron actividades preparadas, pero antes quiero preguntarles normalmente por la oferta de Paquita Recreación. Ustedes, ¿qué ofrecen para ese tipo de celebraciones? Porque es que en Instagram ya tenemos una imagen publicada para que ustedes entren, sigan las instrucciones, porque algo de esta oferta es un regalo sorpresa, pero algo de esto podría tocarles si participan. Tienen plazo hasta el próximo viernes para comentar en la publicación. ¿Qué ofrecen? Claro que sí. Pues nosotros tenemos una variedad de paquetes muy, muy extensa, gracias a Dios. Tenemos, como manejamos fiestas infantiles, también manejamos fiestas empresariales, entonces nos adaptamos a cualquier temática de las fiestas que a los niños les encanta, pues como las temáticas nuevas, las películas que salen, entonces a todos nos adaptamos. Tratamos de estar siempre como actualizados de todo lo que sale, entonces hay paquetes de recreación, por ejemplo, para las niñas tenemos spa, tenemos recreación en el agua, que es el paquete acuático, manejamos temas de manualidades. Ahorita que se acerca el mes de octubre, manejamos, por ejemplo, las fiestas de Halloween, no solo de las unidades, sino también de empresas, baby showers. Es un spa para niñas, me creo que llamó la atención, es un spa para niñas que lo componen. Un spa, es una tarde de relajación para las niñas, para que se sientan consentidas, para que se sientan especiales, entonces les llevamos unas vaticas, unas balaquitas, les pintamos las uñitas, las maquillamos, las peinamos, la mascarilla. No tiene claro lo de los spa. Es para que ellas sean consentidas durante toda la tarde, se sientan relajadas. Chiquitecas y todo eso, ¿cierto? Chiquitecas, shows temáticos. Cualquiera de estas cosas podría tocarle al ganador. Sí, es como un regalo sorpresa. Es un regalo sorpresa y entre el regalo sorpresa está incluido, por ejemplo, un muñeco gigante, por ahí les vamos a dar un adelantico, aunque no es solo eso, pero entonces, por ejemplo, como digo... Para que los acompañe a la fiesta, no solo a la fiesta, para que vaya y visite al niño a la casa. No, si yo me gano a Ladino, le enseño a ladrar. Entonces, sí. ¿A quién? A Ladino. A Ladino le enseño a ladrar, no. Sí, el día es que sí. Y en realidad tenemos muchos, entonces. Dentro de las manualidades que va a tener acá, Alpino, además de estas máscaras de super... Ahorita me pasa la azul, pues que estoy haciendo Spiderman aquí. Sí, sí, sí. Rótelo, por favor, rótelo, azul, rótelo. ¿Qué van a tener, qué habilidades están pensadas para que los niños vengan a desarrollar mientras se divierten y pasan un rato agradable? Además, pregunta del millón, ¿uno puede dejar ahí los niños un momentico y se disfrutar de un concierto? Sí, claro. Ganaron. Con eso golearon. La idea es que conjuntamente entre Paquita y nosotros estamos en el parque recreativo, la zona recreativa del Parque Telemedellín, entonces queremos que eso sea un espacio como seguro para los niños, queremos darle toda la oferta para que el niño no se aburra. Si tú te quieres ir a ver un concierto musical, lo puedes dejar pintando, vamos a hacer figuritas en plastilina, nuestras pintacaritas son súper tesas, entonces le pintan lo que quieras el niño. Apúnteme, por favor, dos niños de una vez de nueve hasta las ocho de la noche. Yo no recuerdo la noche. Acá se los dejo. No, y la marca lo que quiere es desarrollar las habilidades psicomotrices, la marca va desde los 18 meses hasta más o menos los nueve añitos del niño. ¿Con esto se puede pintar la cara? No, no. Ensaya, ensaya, ensaya. De poder se puede, pero tenemos, por ejemplo, estos pintacaritas líquidos, ya se los voy a mostrar. ¿En qué presentaciones vienen estos marcadores? Hay unos más delgaditos. Esos marcadores, vean, estos pintacaritas están chéveres. Entonces tú con estos les haces todo lo que quieras. Estos ya son en barrita. Son súper bacanos. ¿Cuántos potes de crema necesita uno para los pintacaritas luego para desmaquillar? No, son súper lavables. Son lavables, no manchan la ropa. En serio, son diseñados para que los niños se pinten. Bueno, señores, ¿a jugar o qué? Sí, hágale. Buenas aladuras. ¿Qué tal son para comer helados? Muy bien. Ricos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a comer muchos helados. Es una actividad, digamos, sencilla, fácil. Vamos a empezar por ti. ¿Qué hago? Vamos a ver quién se come más helados. Ojalá fueran reales, pero no. Son simbólicos, ¿listos? A ver, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Entonces es muy sencillo. Entonces vamos a decir, tienen que decir tal cual lo que yo voy a decir. ¿Listo? Súper fácil. Yo me fui para una heladería y me comí un cono, me comí dos conos, me comí tres conos, me comí cuatro conos, me comí cinco conos, me comí seis conos, me comí siete conos, me comí ocho conos, me comí nueve conos, me comí nueve conos, y así, pero sin respirar. ¿Listo? ¿Qué más era el que más cono se come? Leo canta, ahorita canta un saxofón. Estoy, doy inhalador, alguien tiene un inhalador, me necesito ayuda extra. Entonces yo me fui, ¿empiezo yo? Sí, yo me fui para una heladería y me comí, y te voy a decir la palabra completa, me comí un cono, me comí dos conos, me comí tres conos, porque si no, no voy. No, no voy a decir la palabra completa. 22, 22, le regalé un punto de cada uno. Yo estoy abierta. ¿En cuánto está el récord? Yo estoy abierta. Pero no, vale intentarlo. ¿En cuánto está el récord? No, en realidad yo creo que acabas de cumplir. ¡Ay, no! Me gané una vuelta con Dino ya. Yo fui para una heladería, me comí un cono, me comí dos conos, me comí tres conos, me comí cuatro conos, me comí cinco conos, me comí seis conos, me comí siete conos, me comí ocho conos, me comí nueve conos, me comí diez conos, me comí seis conos, me comí diez conos, me comí trece conos, me comí catorce conos, me comí quince conos, me comí dieciséis conos, me comí diecisiete conos, me comí dieciocho conos, me comí diecinueve conos, me comí veinte conos, me comí veintiuno conos, me comí veintidós conos, me comí veintitrés conos, me comí veinticuatro conos, me comí veinticinco conos, me comí veintiséis conos, me comí veintisiete conos, me comí veintiocho conos, me comí veintinueve conos, me comí treinta 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 conos, Son la de ejercicio. ¿Dónde está solo? Rotunda. Ana María también. ¿Quién está comiendo? Bueno, yo fui a una ladería y me comí un cono, me comí dos cono, me comí tres cono, me comí cuatro cono, me comí cinco cono, me comí seis cono, me comí siete cono, me comí ocho cono, me comí nueve cono, me comí diez cono, me comí once cono, me comí dos ok, me comí trece cono, me comí catorce cono. Súper fácil además pasar con los niños en la casa Eso es lo bueno, que hay muchas actividades Lo que nos falta yo creo que es como empaparnos un poquito del tema Es compartir mucho con los niños Porque a veces esas actividades tan sencillas Se pueden convertir en actividades demasiado chéveres Para compartir con los niños en la cara Yo quiero saber, ¿qué tal son para los trabalenguas? Yo soy mejor para comer conos Pero si puedo comer entre dos conos También va a poder decir este trabalenguas tan fácil Van a repetir después de mí, lo vamos a aprender Chucho Chuzó La choza La choza de concha Listo, es fácil, ¿cierto? Chucho chuzó la choza de concha 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 Es fácil, es fácil. La segunda parte es así. ¿Quién lo ve? Y Concha le dice a Chucho que no le chuse la choza con ese chuso. Y Concha le dice a Chucho que no le chuse la concha con ese chuso. La choza, la concha no. Y Chucho le dice a Concha que no le chuse la choza con ese chuso. Muy bien. Y Chucho le dice a Concha que no le chuse la choza con el chuso. Y Chucho le dice a Concha que no le chuse la choza con el chuso. Pero ya le vamos a decir esto completo. Ay, ¿cómo era la primera? La primera, me como un cono, me como dos cono, me como tres cono. Lo vamos a decir así. Chucho chuso la choza de Concha y Concha le dice a Chucho que no le chuse la choza con el chuso. ¡Ah, no! ¡Chau! ¡Nos vemos yo! Chucho le dice a Concha. No, no, primero la dama. Ya cansado ya lo tengo listo. Sí, primero la dama en la mañana. ¡En tres, en tres, en tres, en tres! ¡En tres, en tres! Chucho chuzó la choza de Concha y Concha le dijo a Chucho que no le chuzara la choza. La choza de Concha le dijo a Concha y Concha le dijo a Chucho que no le chuse la choza con ese chuso. Chuzo le dijo a Concha le dijo a Concha. No sé, no tengo memoria. ¿Qué está pasando? ¡Estále pronto! ¡Chuzo le dijo a Concha! Chucho. Chucho. Chuzó. Chuzó. La choza. La choza. De Concha. Chucho chuzó la chocha. Chucho. 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 No he terminado. Estoy muy aquí embolatada. ¿Otra actividad para despedirnos? Ya, aunque yo ya quedé antojada. Sí. Bueno, el panel es que no he terminado. Ahí voy. Listo. Pero esta vez no vamos a vender un pato, vamos a vender un dinosaurio. Dino, venga para acá. Chucho. Chucho. ¿Nos vamos a poner de pie entonces? Todo de pie. Chucho. Chucho. Esto es más que todo también lo orientamos para los adultos. Nos encanta que todo el mundo en una fiesta se pueda divertir. Porque un adulto se da en una fiesta, se queda sentado y hasta ahí llega el adulto. Sí. Entonces, esta vez vamos a vender este dinosaurio y vamos a probar las habilidades actorales de cada uno. Entonces, este dinosaurio se quiere ir para una casa. Entonces, yo le voy a decir a mi compañera Daniela, te vende este dinosaurio. Daniela me va a responder de la siguiente forma. ¿Pica o no pica? No pica. Se lo compro. Se lo vendo. Y ahora yo se lo voy a vender a ella. Súper fácil hasta ahí, ¿cierto? No es así de fácil. Entonces, la idea es ponerle un poquito de animación a la actividad y entonces ahí es donde entramos a actuar un poquito. La idea es que la actividad se haga como de diferentes maneras. Llorando o riéndonos o si estamos aporreados, cojos, no sé, de diferentes formas. Por ejemplo. Bueno. Empecemos. Empecemos por lo fácil. Sí. Lo vamos a hacer de nuestro sexo opuesto. Usted lo va a hacer como todo un caballero. El hombre más hombre del lugar. Usted también como un caballero. Usted, Leo, lo va a hacer como la mujer más femenina que hay en este mundo. Sí. Esto es algo muy fácil, ¿cierto? Entonces, empecemos por usted. Vendame el dinosaurio. No, hombre, eso te va a picar. Ve riendo, mano. Ve riendo, mano. Te lo pongo. Te lo vendo. Te lo vendo. Te lo vendo. Ahora tú te lo vendo. Ahora tú te lo vendo. De igual, lo cambio. Hagámoslo de otra manera, para que lo hagamos de diferentes maneras cada ronda. Listo. Lo vamos a ver como si nos hubiéramos tomado una que otra copita de más. Un pato. Dinosaurio. Y pica o no pica. Cuando le rasca. Se lo compro. El de la rasca es otro. Ah, está chévere, está chévere. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí tienen un pedazo, una pequeña muestra de toda la oferta que van a tener estas dos marcas que van a estar. Son solo dos. Hay muchos emprendedores de esta ciudad a los que queremos, por supuesto, apoyar, resaltar e invitar a que ustedes los vean, los conozcan. Luego, ni siquiera tienen que venir a consumir. Conózcanlos, los tengan ahí en el radar, para que cuando se ocurra, cuando se les presente la oportunidad, acudan primero a los emprendedores que están haciendo esfuerzos gigantes por sacar adelante sus marcas en una ciudad dura, como es el público de Medellín, pero que entre todos estoy segura que podemos sacarlos adelante. Además, con actividades tan chéveres que ofrecen, para que pasemos un rato agradable, sin necesidad de gastar mucho dinero, como usualmente lo hacemos en un centro comercial, con checheres, con cosas, a llenarles la vida de recuerdos, como siempre les digo yo. ¿Y sabes qué me gusta? Que uno no solamente lo disfrute ese día, sino que se va para la casa con un repertorio de actividades, para las reuniones de familia, unas fiestas, ustedes mismos pueden... Leo, ¿sabe qué es algo que me parece de verdad lo mejor? Es que usualmente las actividades que uno sale a hacer los fines de semana con los niños es para ellos, o sea, para ponerlos a ver, uno los acompaña, ¿cierto? O a los brinquitos, o a los jueguitos de los centros comerciales, y claro, uno está invirtiendo, claro, en sus hijos y en sus gustos, pero pocas veces se involucra. Esto invita a que los papás, la familia entera participe de un día que no se les va a olvidar, esto es realmente lo que llena el alma y el corazón. Tenemos ya unos ganadores de boleta para el sábado, hay más, nos pueden llamar al 268-6033, nos vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Bueno, y vos tenés conexión aquí. ¿Me desconectaste el Wi-Fi o qué pasó? Algo pasa con el Wi-Fi. Yo no sé si nuestros invitados nos puedan dar solución, nos puedan ayudar a descubrir qué pasa. Están con nosotros en Paso a Paso Juan Pablo Martínez y Sara Grisales. Juan Pablo. Siga robando Wi-Fi. Sara, bienvenido. Sara, sus nombres reales porque ustedes hacen parte también de una presentación, de una obra teatral en la que sus personajes son Martín y Sofía. Y son precisamente parte de El Temerario Wi-Fi. ¿Qué es El Temerario Wi-Fi? Bueno, El Temerario Wi-Fi es una obra de teatro musical que está dirigida principalmente a los niños, en la que queremos dar un mensaje claro. Y es que la infancia en este momento y las personas jóvenes, los jóvenes tienen una tendencia a estar obsesionados mucho con las pantallas, con los celulares, entonces el mensaje que nosotros queremos dar a través de esta obra de teatro musical es de que hay cosas más importantes que estar pegado de un celular, que es mejor cantar, jugar. Y hacerlo obviamente de forma totalmente divertida y que va a ser algo súper inconsciente en ellos porque están viendo la obra y lo están viviendo y sin darse cuenta no están pegados de los celulares y se están divirtiendo, entonces es súper chévere la idea. Bueno, es una obra musical, entiendo que es con banda en vivo, coro en vivo, además de los actores. ¿Cuántos artistas en escena? Más o menos, ¿cuántos? Aproximadamente 15, 15 artistas entre coro, banda, actores. Ustedes son actores y cantantes. Banda ancha. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura más o menos una hora, una hora aproximadamente. Va a estar súper, súper, súper buena para que no te la pierdan en este festival de Motivarte y bueno. ¿Qué es Musa Inspira? ¿Es la compañía teatral, es el grupo musical? Bueno, Musa Inspira es como la hermanita pequeña, bueno, ya grande, de otra academia que se llama Staff Music Academy. Staff Music es una academia que se fundó hace 19 años, es un proyecto muy bonito en el que se le enseña a los jóvenes y también a los adultos música, ¿cierto? Hace aproximadamente un año nace este proyecto nuevo fundado por los mismos personas de Staff, que se llama Musa. Musa ya es un proyecto muchísimo más grande que abarca otras artes y la idea de hacerlas en grupo y que en grupo podemos aprender muchísimas más cosas. ¿Cómo es? La mujer está grande. Ya, ella está en el juego. Y pues la idea de Musa es también compartir con otras artes como es la fotografía, la cocina, el baile, la actuación y todo esto en grupo y estar pues obviamente con otras personas compartiendo, que es muy importante. Me llama mucho la atención el tema de esta obra, el temerario Wi-Fi, porque como lo dicen ustedes, es una preocupación de muchos padres también. Es temerario. Este tema de las redes. ¿Hace cuánto tiempo estrenaron esta obra? ¿Es una obra nueva? ¿Ya tiene varias funciones en escena? Esta obra tiene más o menos dos meses y la hemos estado haciendo... ¿Es un estreno prácticamente? Sí, más o menos. Y lo hemos estado haciendo en una gira de colegios por todo Medellín y la han tomado demasiado bien. Sí, a los niños les ha gustado mucho. Pues como te decía, la obra es dirigida principalmente a los niños. ¿Cuál es el mensaje final? Pues obviamente el no uso de pantallas, pero ¿cuál es la alternativa que plantean para los niños? Cantar, bailar, pasar tiempo con la familia. O sea, digamos que el enfoque está en que hay muchas cosas que uno se pierde por estar en el celular. Entonces, momentos importantes con la familia, no sé, experiencias nuevas, con amigos, cosas así. Entonces, digamos que esa es la alternativa que nosotros le estamos mostrando a los niños, de que hay cosas más importantes que están en el celular que las puede cambiar por bailar y cantar. ¿Cuántos, bueno, no cuántos, porque ya esa pregunta la resolvieron, sino la mayoría de los actores que hacen parte del grupo, ¿hacen varias cosas a la vez o se especializan cada uno como en un área? Sí, la verdad es que hay cantantes, actores, bailarines, pero la idea de este proyecto de Musa y todo esto es empezar a unir todas esas artes y que no seamos solamente cantantes, actores y bailarines, sino todo un artista integral. Artistas integrales. Exactamente. Por ejemplo, nosotros somos principalmente cantantes, ¿cierto? Entonces, digamos que a través de este proyecto lo que estamos haciendo es incursionar en cosas que de pronto no hemos trabajado mucho, pero que ya venimos trabajando hace como más de un año, pero que son una parte del canto que es nuestro fuerte peso. O sea, ustedes podrían vender el dinosaurio perfectamente. Literal. No, no, no. No, no, no. Quiera, bailando, cantando o actuando. Creo que yo los compro, pues. Sí, sí. Me lo compro, seguro. Sí, lo adecuó lo que sí. Me lo compro. Me tiene el cuento del canto, lo compra. Podemos hacer, como dicen cuando tienen un cantante, podríamos hacer un pedacito de algunas de las canciones de la sobra para que la gente se botee. Un pedacito pequeñito acapella, por favor. Sí, pero claro, una acapella es... Una acapella. Pues no leo a nuestro público de qué están hechos. El golfo correcto. El golfo correcto. Colores reales. Va. Vamos. Tú que estás triste No desanimes Te entiendo No es fácil ser fuerte Entre toda la gente Crees que no lo lograrías La duda te dice Que vas a fracasar Tus colores reales Veo brillar Al ver tus colores Sé que te amo No temas que al fin Los voy a sumar Tus colores reales Qué hermoso soy Te lo bendimos Muy bien, muy bien Maravilloso Luego hagamos un sello Hagamos un sello A ver, yo quiero decir Nos unimos en una A ver, ya la tenemos Ya la tenemos Siendo muy musical la obra Digamos, la interacción de los actores Es mucho de canto O digamos, hay textos Y ahí paso a los cantantes Es totalmente una obra musical O sea, es teatro musical Donde estamos interactuando En la actuación Con diálogos Y también Esos diálogos abarcan a una canción Que va como con el tema Es una mezcla ¿Ese día a qué hora se presentan? A las tres de la tarde A las tres de la tarde Y van a estar ubicados Pues en el parque No hay como un escenario Especial Laura Llamar a un amigo Sí, sí Pues ahí en el parque Donde está toda la feria La feria es solo en el parque Abarca el muro de escalar No, parque Parque Exacto Sí, hay una presentadora A la una de la tarde De la academia Y empatarán con la obra Exacto Entonces, como les cuento ahorita Son dos proyectos Que van de la mano Pero entonces abarcan cosas distintas Entonces con staff Vamos a estar desde la una de la tarde Con varias bandas De niños Con los niñitos chiquiticos Que cantan y bailan y todo Y es una cosa impresionante Después vamos con el proyecto de Musa Que es la obra de teatro musical Y después vamos a seguir Con más conciertos de staff Pero es pura muestra Y puesta en escena No hay posibilidad de pronto De pronto para la próxima Que los niños tengan una experiencia Como de tips De cómo cantar Cómo actuar Cómo Eso podría Eso es una buena Sí, pues que haya algo Como interactivo Los niños también participen Igual siempre Siempre en los conciertos Cuando se cantan En las bandas Y todo Siempre María Isabel Que es nuestra directora Siempre le da oportunidad Como a los niños De que interactúen Con nosotros De que estén ahí Totalmente conectados Con nosotros Entonces La invitación siempre está abierta O sea Que el que quiera cantar Y se anime Y se quiera montar Ahí enfrente de todo el mundo Que lo haga Y que dé lo mejor Voy a aprovechar Además porque Nuestro tema de mañana Está dirigido A la música En el desarrollo De los niños Ustedes En la música Desde muy niños Sí ¿Qué ha significado La música para ustedes? Uy Es una pregunta Pregunta seria Después de Capelazo Tiene la pregunta La pregunta profunda La música La música Lo significa todo Allá está el jurado Allá está el jurado Sí ¿Qué va? No, la música Lo es todo Yo digo que Abarca El ámbito personal Uno conoce gente increíble Uno se aprende A conocer mucho A sí mismo La música Pues es hermosa Yo inclusive Yo muchas veces Cuando me preguntan eso Pues yo de manera Muy romántica Respondo que La sensación Que se siente Cuando uno está En la música Es muy parecida A cuando uno está Enamorado O sea Yo por ejemplo Yo digo que Yo soy un Fiel enamorado De la música O sea Yo digo Por eso te digo Que la música Lo es todo Totalmente No pues Por mi lado Yo digo así Muy románticamente También La música puede cambiar El mundo Literalmente O sea Es una cosa Demasiado fuerte Y lo que está Enseñando Staff y Musa Que es no solamente Sí Pues vos sos cantante Pero tenés que saber Actuar Tenés que saber Bailar Hablarte con Los camarógrafos Saberte maquillar Saberte O sea Si me entiendes Como algo totalmente Completo Y estar en la música Ha sido una cosa Demasiado Enriquecedora Pues Le toca Solo por eso Solo por eso Vale la pena Llevar a los niños Y meterlos En el mundo De la música Total Al menos Si no son músicos Profesionales Al menos Para que no sean Los más románticos Si tenemos gente Más romántica Total Vamos ganando Y eso ayuda Demasiado Con todo Para que los niños Sean más sensibles Que no haya violencia De verdad que Ayuda demasiadas cosas Bueno pues Ahí está la oferta De este fin de semana Sábado Desde las 9 de la mañana Estará la feria Motivarte Aquí en nuestro Canal Parque Invitadísimos todos A llegar Ganadoras de las boletas Ya Tengo Moni Tengo aquí Rápidamente Puedo darles nombres Marcela Que ganó una Lina Marcela Fanny Karina Y Daniela Cinco ganadoras De pase doble Con su documento De identidad Ya están registradas Y pueden adquirir Reclamar su boleta Ese día del sábado En el Canal Parque Muy bien Para que no tengan que Venir dos veces Vienen el sábado Por el combo Y entran derecho a la feria A pasar un día increíble Muchas gracias Nos quedamos aquí Por favor apostando Lo de los helados Le voy a dar la revancha Ustedes Feliz resto de tarde Mañana hablamos De la música Y el desarrollo De los niños Que lo miren De pronto queda como reto Para entregar algunos De los premios Que tenemos ahí en el programa Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.